Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6. En eso, llegaron otras barcades de Tiberiades al lugar donde la multitud había comido el pan. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaum para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron, Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contestó, Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto signos, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre, porque a éste el Padre Dios lo ha marcado con su sello. Ellos le dijeron, ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús, La obra de Dios consiste en que crean en Aquel a quien Él ha enviado. Palabra del Señor Llegaron en la mañana del día siguiente otras barcas al lugar de la multiplicación de los panes. Te buscaban, pero no te encontraron. Se regresaron y se dirigieron a Cafarnoom, la ciudad que hiciste tu hogar. Sabían que muy probablemente allí estarías. Al encontrarte allí, te preguntaron sorprendidos, Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Pues sabían tus discípulos y ellos que se fueron solos sin ti después del milagro. Tú les quisiste instruir y tu respuesta fue al interior y les contestaste, y yo les aseguro que no me buscan por haber visto signos, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. Y les invitaste después a no trabajar por el alimento de este mundo, el que se acaba, sino el que dura para la vida eterna, y que tú les ibas a dar más tarde. Aquí, con claridad, te referías a la Eucaristía, que más tarde regalarías a tus discípulos y a través de ellos a toda la Iglesia y a toda la humanidad. Los que te oyeron, la multitud que te buscaba, te respondió, ¿qué debemos hacer para hacer las obras de Dios? Y tú le respondiste de un modo sencillo, breve pero claro. La obra de Dios consiste en que crean en quien Él ha enviado. Así terminas este encuentro. Pides fe en ti, no por ti, sino por ser el enviado del Padre. Todo lo haces por Él y a través de Él. Tú eres el camino al Padre, y quien cree en ti como enviado, andará al camino y llegará al Padre. Y llegando al Padre, llegará al cielo, porque donde está Dios Padre, allí está el cielo. Así esta multitud aprendió a seguirte, no porque les saciabas el estómago y los curabas, sino porque creían en ti, creyendo en ti, creían y abrazaban al Padre. Esta es tu obra, que quien te conozca, llegue al Padre por la fe. Sé mi camino, Jesús, para llegar con seguridad de tu mano, con tu apoyo y tu guía. No permitas que me separe de ti, que me distraiga en el camino, ni que me pierda. Soy tu oveja, tú eres mi pastor. En ti, Señor, confié, y nunca, nunca quedaré defraudado. Como propósito, te invito a rezar un Padre nuestro lentamente, en especial la parte del danos hoy nuestro pan de cada día, viviendo esta petición no sólo a nivel material, sino también a nivel espiritual. Les ofrezco mis oraciones, y hoy quisiera pedir por todas aquellas personas que tienen hambre, hambre física, tantos millones de personas que quizá no conozcamos, pero cuya mayor ilusión es tener algo que comer, que también nosotros aprendamos a privarnos, a sacrificarnos de algo, quizá para hacérselo llegar, pero sobre todo para valorar lo que significa todo lo que tenemos, cómo nos cuida Dios, y también buscar hacer algo por mi hermano más necesitado. Que María nos ayude también a ser solidarios, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes. ¡Gracias!